nos encontramos en el tianguis de autos de san antonino castillo velasco todos los días viernes de cada semana se realiza este tianguis de autos miren pues aquí pueden encontrar una gran variedad de vehículos para todo tipo no porque también encuentras hasta tractores agrícolas por ejemplo ese que logras ver al final al final de la marca que es los compas de keys que se vienen a vender todos los días viernes por aquí también encuentras otros otro tipo de tractores que pues los traen las personas porque los que son vehículos completamente nuevos vehículos completamente nuevecitos y pues algunas veces traen implementos a las rastras los arados y todo eso pero miren variedad de vehículos como por ejemplo ese chevrolet si no me equivoco es un aveo un 2011 con factura original estándar cuatro cilindros eléctrico miren por ese ese rojo que están viendo ahí ustedes enfrente están pidiendo 95 mil pesos mexicanos a tratar por ahí a mi raza y como ese pues hay más miren por ejemplo esa toyota hilux en ese buen color blanco doble cabinita año 2013 todo pagado nos comenta por ahí saludos amigos santos bravo ahí andamos viejón para fernando chávez las nizanes taquitas dice así es muy bonitas nizancitas encontramos por aquí en este tianguis de autos una chulada de vehículos y como esa como esa nizancita que se ve al fondo en una chulada es una 2009 todo pagado por una de esas más o menos andarán como unos pegando en unos 250 más o menos 250 mil pesos recuerden que aquí las nizanes son de las camionetas más cotizadas y pues responde a la ley de la fuerza y la demanda verdad entre más demanda en un producto pues más caro es miren más cariñoso lo ponen por eso hay tantas aquí porque pues aquí en los oaxaqueños pues ocupamos mucho las nizanes lo que son las nizanes estaquitas y camionetas para el trabajo principalmente las estaquitas casi muy pocas se ven de las nizanes es en ese tipo de p300 en batea verdad vamos a dar una pequeña vueltecita para toda la raza que a veces quiere ver cómo es el tianguis de autos los días viernes aquí en san antonino vamos a dar unas vueltecitas aquí de manera rápida para toda la raza para toda la gente que se está conectando por ahí dice filiberto castillo dice saludos para anónimos 17 b dice cuánto piden por la toyota blanca no sabría decirte más o menos las he visto en unos 200 235 a 22 70 más o menos depende también mucho de las condiciones de los vehículos por ejemplo está esta chulada un 2013 de 8 167 mil pesos 167 mil pesos y como esos hay más vehículos miren por ejemplo esa frontier blanca 145 y así se van así se van los precios perdón en esta 145 así se van los precios de estos vehículos de estos bonitos autos hay variedad hasta motos hasta motos encuentras aquí en el tianguis de autos y mucha variedad de autos camionetas tres toneladas he visto hasta unos camioncitos por ahí a veces raros pero entran raros pero entran a ver vamos a decirle al compadre si nos deja grabar su misan esta miren una americanita por aquí la hilux no pregunté cuánto estaba pero a rato la checamos miren vamos a preguntarle aquí al compadre cuánto 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 miren a echarle un ratito de saber una americanita es año 97 americana una chuladita cabina y un cuartito 145 mil pesos mexicanos a tratar a negociar por ahí aproximadamente dice el compadre santos bravo un saludo para mi camarada pedro barcas hasta el bronx dice saluditos por ahí para toda la raza yo le esta es la nissan cita americana esta chulita va mucha gente pues las busca las busca para la chamba no para el trabajo 145 mil pesos mexicanos aproximadamente unos 8 mil dólares ya que el dólar anda como en 16 50 más o menos eso es lo que te vienen pidiendo por este tipo de de camionetas mi raza ver están los tractorcitos la marca case con el compadre ver estás en vivo compadre manda saludos para la raza tenemos este 105 en promoción cuánto 870 mil 870 mil 25 caballos 4x4 hoy está potente no farmal n huertero para el maguey 4x4 4x4 turbo 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 una súper promoción y ya con su descuento hasta cuánto ese sería su precio ya total ya su precio total si de hecho ese tractor está como en un millón 100 mil está celebrando que hay 100 años de existir en el mercado y sacó en promoción este equipo 105 caballos 105 caballitos no italiano 870 mil 870 mil pesos viene este este tractor de 105 caballos de fuerza 4x4 turbo diesel este es este es nuevo no vaya a pensar que es usado es nuevo último modelo en el 9 citó último modelo y pues trae garantía no garantía de la agencia y de de los que venden la marca que es va este para que lo ocupan camarada de ver pues este lo ocupan mucho para el maguey de hecho aquí en oaxaca la mayoría de las personas ocupan dos tractores para darle mantenimiento al maguey uno para cuando ya está el maguey grande y otro para cosechar entonces este tractor te hace las dos funciones porque como es compacto es muy angosto en el tiempo que crece el maguey pues tú lo puedes meter con una rastra pequeña de 14 discos si quieres se puede levantar una de 20 sin problemas si no sirve la potencia que tiene mucha potencia 105 caballos es como los grandes que traes no desde tamaño pues de tamaño pero este es compacto y ideal para los que siembran maguey y cuánto tiene el levante de la sus sin problemas le puedes poner una un arado de cuatro discos 4 categoría 12 el enganche el enganche sin problemas vamos a verlo por aquí ven vamos a verlo bien por aquí ya vieron ahí está el tractor citó para la raza que le interese de este tipo de cosas a ver qué dice el compa santos bravo manda saludos para paola de ese paola cariño o estorba que la adora mucho de ese es sobero también enamorado el compa santos bravo por ahí tu número para la gente que nos está viendo en vivo 9 51 2 48 7 6 9 7 órale 9 51 2 48 7 6 9 7 7 6 9 7 es el número de contacto del compa ever para toda la raza que le pueda interesar ya sea tractores implementos retroexcavadoras pues tienen varios vehículos y artículos de disponibilidad también a veces tienes este de uso no también va si ahorita ya no tenemos nada pero siempre nos cae baja siempre a veces tienen algunos tractores de uso pues también van variando los precios recuerden que estos son nuevos 2023 2023 y luego la potencia que tiene no se ve pequeño en tamaño pero pues trae un motorzazo no turbo turbo dice estamos a la orden sale a mi web y le seguimos transmitiendo en vivo para toda la raza ya vieron el tractor citó por ahí el tractor citó como esas pues hay más camionetas miren por aquí una camioneta americana una 4x4 la forr efe 150 estándar dice será americana o será nacional una chulada camioneta más o menos estas andan en unos 130 más o menos las he visto aproximadamente 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 a estas una visita panorámica de lo que es aquí del tianguis de autos todos los días viernes también las motos esta es una itálica dm 250 verdad la 250 en su precio más o menos las he visto en unos 23 23 mil pesos 20 mil pesos depende el año y las condiciones de la moto las troconas también chuladas camionetas las nizanes estaquitas por ahí también está otro tractor de un 50 10 por allá las por efe 350 a las clásicas esas viene una chulada por ahí está una raptor también creo no se ven bonitas aquellas bonitas camionetas encontramos los días viernes y las legendarias nizanzonas de nizanes más o menos unos 135 140 las nizanes aproximadamente eso es lo que te suelen pedir que te suelen pedir por eso que son buenas son efectivas de veras ahí está otro como cuánto pides el tractor camarada estamos pidiendo 350 350 qué año este es un un new holand miren 50 10 350 350 mil pesos año 2001 por año a tratar estos son precios a negociar a tratar por ahí para la gente que a veces nos pregunta que sientan tractores ya viene con todo el un punto y arado de tres de tres discos marca llame 350 mil pesos año 2001 mi raja el año 2001 están los tractor citos por ahí si se quieren dar su vuelto cita a los días viernes de cada semana a veces viene la raza por aquí a vender este tipo de cosas también hay gente que a veces trae los puros implementos aparte de tractores ya quieres poner tu número y dímelo repito para los que nos están viendo en vivo por ahí 9 51 115 45 08 115 45 08 para toda la gente que a veces le puede interesar implementos tienen más equipos que tienen más equipos también del ingenio más o menos ahí están tienen también a veces más tractores y más implementos por ahí para toda la raza que les pueda interesar este tipo de cosas pues les pueda regalar una llamadita al número que por ahí este dijimos va en la transmisión en vivo todas maneras por ahí ahora que lo sube que lo suba a la página de facebook ahí le voy a poner bien sus sus números telefónicos para toda la raza que le pueda interesar y le pueda ver bien gracias compa gracias esta vez los trama es otro las nissan zonas en una chulada nissan 951 257 75 todo pagado una 2018 muy bonitas como éstas miren hay bastantes como les digo aquí en este tianguis aquí en oaxaca se ven mucho las nissanes n p 300 las nissanes estaquitas porque pues aquí las ocupan mucho para el trabajo va principalmente casi pico batean no se ven casi de eso no se ven se ven mucho más de esas que con estacas porque pues las ocupan mucho para el trabajo para la carga y por aquí está en los compas de los tractores de la marca lobul que grabamos la otra vez de diferentes precios diferentes caballajes la otra vez traían hasta de 280 250 mil pesos en adelante más o menos los más pequeños con implementos y todo se ubican aquí en ocotlán oaxaca méxico recuerden que le estoy dando una una vistita por ahí más o menos de lo que es aquí el tianguis de lo que es el tianguis de autos ya que voy a pasarme por allá a grabar los toros por ahí nos encargaron que buscáramos unos unos sardonegros a ver si encontramos por ahí pero dije vamos a echarnos un un pregrabadito por ahí un en vivo para la raza que leo a veces quiere ver cómo cómo se pone aquí de emocionante el tianguis de autos magnolio santizo por ahí con una de 2005 a 2011 las nissanes 2011 esa es una 2009 vamos a ver si encontramos a los compadres por aquí esa roja 2009 yo fácil le pongo que por una de esas esté entre de 180 a unos 240 250 miren los que lo que le estaba comentando miren por ahí ojalá se pueda escuchar en vivo bien el en vivo porque pues hay mucho ruido aquí en esta esquina por esos compas que venden sus productos va miren por esta que es año 2009 tenencias 2023 pagadas en ese bonito color rojo una carrocería nueva llantas más o menos a un 50% de vida están pidiendo 250 baros a tratar a negociar placas del estado de oaxaca me imagino que va a traer factura original esta chulada de camioneta 240 250 mil pesos mexicanos aproximadamente te vienen pidiendo por una de estas lo que les comentaba vean más o menos esos son los precios vean son camionetas muy cotizadas aquí vean tienen mucha demanda y por eso también son son más más cariñosonas un poquito más caritas me razoné para que le vean la parte del chasis las llantitas carrocerillona nueva una carrocería más o menos de ese tipo te anda valiendo unos 25 mil a 30 mil pesos fácil te las venden ya todo subió todo está caro ya está todo cariñoso lo que tienen aquí los compas que pues a veces traen carros así ahora sí que las trabajan bien las trabajan bien las limpian las hacen aseo les meten carrocerías nuevas a veces llantas nuevas y todo va para que pues se vea más malona y pues el precio que se vea muy bien a veces aumenta el precio mi raza como esta hay otras por allá una 2015 esa roja que venga al fondo igual más o menos los precios precios semejantes precios similares miren esa 3 toneladas con caja seca por aquí está una Ford 2007 una chulada estoy grabando en vivo la chamos cuánto cuánto aquí el compito está pidiendo por esta una Dodge Journey creo que no una Dodge Journey 2014 210 mil pesos mexicanos vamos a darle un vistazo dice por aquí factura original caja motor al 100 dice llave de presencia con clima enfriando congelando al 1000 dice muy conservada la camioneta bonito color blanco placas del estado de Oaxaca 210 mil pesos mexicanos el número telefónico del compadre es 951-639-7098 para toda la raza que le puede interesar este tipo de camionetas a veces los compas todos aceptan cambios también van a frenos de disco en ambas ruedas de esta chulada de troquilla miren vamos a darle un vistazo por aquí una vueltecita para que la vean bien ustedes miren como de estas pues hay más camionetas familiares hay unas chuladas a ver las Dodge Journey vamos a a revisar sus interiores por aquí miren una chulada una chuladona miren trae vidrios eléctricos seguros eléctricos espejos eléctricos miren asientos se ven bien los asientos con estéreo original mandos al volante automática miren chuladona de troca chuladona de camionetona por ahí 210 baros todos los precios se tratan se negocian se tratan se negocian por ahí en los precios vuelvo a repetir el número telefónico es 951-639-7098 para toda la raza que le pueda interesar este tipo de camionetas le pueda regalar una llamadita aquí a los compadres y bueno vamos a seguirle por aquí otro ratito a grabar otro ratillo ¿cuánto la negra cuánto? miren por ahí para la raza que estaba preguntando de estas miren una King Ranch Lobo marca Ford ¿verdad? año 2007 el número telefónico del compadre es 951-274-3531 ¿dos qué? 274-3531 ¿y esta? esta 95 274 274 a tratar por ahí 274 baros a tratar por esta miren una King Ranch una Lobo a 4x4 ayer gata mamalona una ale una 4x4 miren chulada frenos de disco asientos en piel miren una chulada de camioneta una chuladona miren estéreo de pantalla miren está bien mamalona esta miren asientos en piel chulada camionetona chulada vamos a ver por aquí para que la vean bien y bonito ustedes por ahí que nos están viendo en vivo en pantalla miren está bien chingona 270 baros a tratar a negociar por ahí 270 baritos a tratar a negociar por ahí mi raza esta es la parte de acá atrás para ver cómo se ve 4x4 y esta es una una Ford Explorer ¿cuánto dijo que pedían? 105 105 baros miren esta una Ford Explorer 105 baros a tratar todos los brujos se tratan puedes ofrecerle a los camaradas vidrios eléctricos seguros eléctricos asientos palanca al volante miren con climita con climita por ahí miren vamos a verla bien por aquí de enfrente miren para toda la raza que le pueda interesar miren el número telefónico es 951 470 49 84 para toda la raza que le pueda interesar ya sea esta o la otra te va a poner también los números telefónicos de la King Ranch por ahí miren 110 baros 110 baritos 270 aquella de la King Ranch la logo el número telefónico es 951 274 3531 para toda la raza que le pueda interesar este tipo de camionetas mi raza bueno con eso nos despedimos vamos a grabar por ahí otro otro ratito pero ya pues para unos pregrabados por ahí chidos vamos a ponerte algunos numeritos telefónicos y ya bien hecho el videito ya que esta es una transmisión en vivo mi raza así es que nos vemos por ahí en un próximo videito y vamos a ver si podemos grabar también los animalitos por ahí mi raza te duele el tobillo señora te recomiendo en el nombre sea de Dios que apliques el aceite en la de la